Con las maletas llenas de ilusiones viajaron hasta España los yudokas Arcángel Barbosa y Ángel Berrío con miras a seguir su proceso de preparación para lo que se viene en sus carreras, incluidos los Juegos Nacionales en Noviembre. La preparación se ha hecho desde el año pasado, pues hemos estado viajando ya a Medellín, a Bogotá, siempre en los campos de entrenamiento. Este año tuvimos dos campos de entrenamiento, uno en Medellín y el otro fue en Bogotá. Y pues se ha dado bastante fuerte la preparación. Muy contentos y con la expectativa muy alta de lo que queremos hacer ahorita en España. Va a ser un mes de fuertes entrenamientos, de preparación, con las expectativas, como les dije, muy altas para hacer lo mejor posible durante ese campo de entrenamiento donde está llegando mucha gente de Europa, de Alemania, de España, de Francia y demás. Entonces queremos hacer lo mejor posible y sacarle el máximo provecho a esta preparación que vamos a tener. Para el viaje que realizaron desde Valledupar fue fundamental el respaldo brindado por la Gobernación del Cesar y la Secretaría de Deportes, que han estado acompañando a estos y otros deportistas en las diferentes competencias. La Gobernación y la Secretaría de Deportes aquí del Cesar nos ha estado apoyando en muchos aspectos. Y gracias a ese apoyo que hemos tenido, pues también se dieron las cosas para ir a prepararnos a Valencia. El apoyo de la Gobernación y la Secretaría de Deportes ha sido satisfactorio. Con los viajes no hemos tenido ni una dificultad en las preparaciones. Y pues ya con esta ida de España, pues ha estado súper bien. Tanto Ángel como Arcángel ya le han entregado medallas a nuestro departamento y ahora esperan representarnos de la mejor manera en España y de vuelta para los Juegos Nacionales a realizarse en el Eje Cafetero.